Una discusión entre padre e hijo terminó en tragedia cuando el padre cayó muerto a golpes por su propio hijo, quien al llegar en estado de ebriedad arremetió contra su padre con una pesa, golpeándole en la cabeza para así acabar con su existencia. La tragedia ocurrió en la calle Villas de Arteaga, en la colonia Villas de la Angustura, al sur de la ciudad, alrededor de la 1.30 de la madrugada, luego de que se reportó una petición familiar ya que padre e hijo comenzaron a discutir por la mala relación que llevaban. Esto causó que Milton Hernández, de 25 años, arremetiera contra su padre, de 60 años, Jesús Hernández, de manera violenta, golpeándolo con una pesa en la cabeza para así acabar con su existencia, dejando el cuerpo inerte en la entrada de la vivienda. Pocos minutos después, llegaron elementos de la policía municipal quienes procedieron a la detención del hijo del oxiso, señalado por los vecinos como el responsable de la agresión y de la muerte de Jesús Hernández, la persona que le dio la vida. Según fuentes cercanas a la familia y versiones de las autoridades, ambos no tenían una buena relación. Incluso mencionaron que ambos tenían poco de vivir juntos, pues en ese domicilio solo vivía el oxiso, pero en los últimos meses se había mudado su hijo. Incluso vecinos reportaron que momentos antes del golpe fatal se dio aviso al sistema de emergencia 911, en donde hicieron caso omiso a la riña, acudiendo a las autoridades hasta que Jesús se encontraba sin vida en la puerta de su domicilio. Por tanto, elementos del grupo de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado llegaron para tomar conocimiento del deceso y trasladar el cuerpo al CEMEFO y al detenido a las oficinas del Ministerio Público para que se inicie su proceso legal. Para IRCG informó, Christopher Banegas.